¡Vaya abuelo, ya volvemos! ¡Voy a ser un ganador de verdad! Coliseo de luchas Ten mucho cuidado, niño. Este negocio está lleno de clientes sospechosos. ¿Qué haces? Soy tu representante. Y esta es la forma en la que habla un representante. ¿Como un anciano? En las pelis, sí. Ahora escucha bien lo que vas a hacer. ¡Vas a golpear! ¡Vas a esquivar! ¡Vas a flotar! ¡Vas a lastimar! ¡Oye! A un lado, lata de tomate. ¿Lata de tomate? ¿Me comparó con una lata de fruta? Ese tipo solamente está intentando molestarte, niño. Bueno, pues está funcionando. ¿Cuándo pelearé contra él? No tan rápido, niño. Él está en un grupo diferente. Solo pelearás contra él si ambos llegan a la final. Y parece que él definitivamente va a lograrlo. El defensor del título, Kyle de Acero, anota otra victoria más esta bella noche de lucha libre amateur, Steve. Por supuesto que lo hizo, Bill. Hasta puedes oler el espíritu de lucha en el aire. Y entrando al ring, tenemos al nuevo luchador en el torneo. ¡El Machacador! ¡La silla! Esa fue una victoria sencilla para el Machacador. Quizá tengamos un contendiente para volverse el campeón del torneo. Machacador. ¡Ilumina tus ojos! Creí que eso iba a funcionar. Miren, por allá. Algo que me distrae mucho. Disculpen, amigos. Creo que tomaré un descanso. ¡Oh, guau! Eso le va a dejar una cicatriz. Impresionante. Incluso un chico de la audiencia tiró su bebida. ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera! 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 ¡Glenador! Esto realmente es muy fácil. Ese premio prácticamente es mío. Y ahora todo va como de costumbre en el ring, ya que Kyle de Acero defiende su título por lo que creo sería la milésima vez. De hecho, solo iría 999, Bill. Oye, una pregunta loca. ¿Por qué crees que lo llamen Kyle de Acero? Pues verás, yo nunca había pensado en ello. Siempre asumí que era solo una metáfora por su devastadora fuerza natural. Bueno, creo que esa es una posible explicación. ¿Quién sigue? Ese es el campeón. Todos pueden ver que tiene brazos de metal, ¿cierto? ¿Por qué estoy escondiendo estos? Debes concentrarte, machacador. Esto ya no se trata de ser un campeón. Ese tipo lastima a la gente y tú debes detenerlo. ¡Tienes que llegar a la gran final! Ah, ok. ¡Buen trabajo, machacador! Detengamos a este bravucón y ganemos el cinturón y el cheque. Tú, tuviste un buen desempeño, Botella de Katsup. Pero voy a ser el campeón del torneo de lucha libre del Medio Oeste por siempre. ¡Oh, mira eso, Steve! Parece que esta va a ser la primera gran pelea de toda la noche. No tengo que mirar, Bill. Creo que ellos ya están peleando. Dicho eso, el Gran Rojo es nuestra oportunidad de ver una pelea que dure más de cinco segundos. De acuerdo, Kyle de Acero. Veamos cómo recibes un golpe. ¿No dolió? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!